Compro mis monedas en Ijebaut, la mejor página, con sistema de entrega 2.0, confianza absoluta y entrega inmediata. Utiliza el código SEBASARG4 en mayúscula para un 6% OFF. Link y tutorial de compra en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo desafío de Food Draft. Quiñela en este caso con un gran invitado de los festejos más épicos que hemos podido ver en esta última semana de Totis. Estoy con el amigo Ernest. ¿Qué tal Ernest? Muy buena Sebas, encantado de estar por aquí hombre. Qué lindo ese festejo con un Messi Totti, nada más y nada menos que de espalda. Todavía no me lo creo, o sea, he mirado que ha pasado de tiempo y no me lo creo todavía. Es realmente emocionante, quienes no conozcan a Ernest, los invito a que en la descripción del video van a poder llegar al canal de él y además van a poder llegar a la vuelta de este desafío. Vamos a empezar a explicar un poquito esto, es un Food Draft Quiñela. Cada uno tiene un listado de jugadores. Vamos a ir abriendo las posiciones en cancha y quien logre acertar mayor cantidad de jugadores no solamente gana el desafío, sino que gana 250.000 monedas. ¿Verdad Ernest? Eso es. Justo, así que espero ganar la verdad, porque no está la cosa para tirar. Bueno, vamos a ver qué jugadores me salen como capitán. Bueno, a ver, a ver, a ver. Ha salido Ronaldo, yo lo tacho, yo a Ronaldo lo tengo. Sí, lo tengo. Ha salido Di María, ha salido De Bruyne, Aubameyang e Iniesta. No, pues yo lo tengo a Ronaldo. Yo también solamente tengo a Ronaldo. Voy a elegir a Ronaldo. Voy por la posición de delantero centro, Ernest. A ver, delantero centro, posición. Me ha salido Griezmann. Lo tengo. Yo no. Me ha salido Rafael, me ha salido Calú. Yo sé que estos dos no los tenemos. Me ha salido Aubameyang otra vez y me ha salido Cavani. Yo de esta fila no tengo ninguno. Bien, bien, bien. Me gusta. Sí, yo Griezmann. ¿En serio? La que lo parió. Bueno, vamos con la siguiente posición. Me voy a ir al mediocampista derecho. Bueno, acá han salido varios jugadores que tenemos. El primero, Isco, Willian. Tampoco. ¿Willian? Sí. ¿El del Chelsea? Sí. Vamos. Yo no lo tengo, che. Me vení robando ya. Pues de esos ninguno. No sé si tú tienes alguno. No, yo no tengo ninguno, men. Me parece que de acá hacemos sapo los dos. Me ha tocado Cambiasso, Bertolazzi, Castro, Arteta y Thiago. Thiago, el del Bayern, estuve a punto de ponerlo, macho. No, Thiago, el del Atlético de Madrid. Ah, pues tampoco. Voy para la otra posición de MC. Yo vengo muy mal, de verdad. Creo que acá tampoco vamos a meter ninguno. Me ha tocado Berner, un MC del Bayern Leverkusen, Bonaventura, Aquilani, Arteta y Ramsey. Sebastián no tacha ninguno. Vengo mal, mal. Yo tampoco. Solo lleva a Ronaldo, tú. Vamos con la posición de MC de Ernest a ver qué sale. Ramírez, va. ¿Me ha salido Ramírez? Sí, señor. Yo este lo tengo. A Ramírez lo tengo. ¿Sí? Sí, cabrón. En el lateral izquierdo de Ernest me ha salido Banjioni, Monreal, Kolarov, Nacho y Azuecoetó. Yo acá no tengo a ninguno. ¿Pero qué es eso, Azuecoetó? ¿Qué es eso? Es un Camerunés del San Etienne. Sí, 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 lo conozco, pero madre mía. Nada, yo tampoco, ¿eh? DFC, a ver, DFC. Bueno, acá seguramente ninguno tiene ninguno. Han salido todos jugadores de plata, así que nada. 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 Directamente. Vamos con el segundo central. Vamos. Me ha salido Marot, un jugador creo que de Eslovenia. Me ha salido Saco, el francés. Me ha salido Skartel, el eslovaco. Me ha salido Dan, un jugador inglés. Y me ha salido Fonte. De acá, ninguno. Nada, nada, yo nada. Bueno, acá me parece que va a haber varios jugadores a tachar. Me ha salido Dani Alves, que voy a tacharlo. No, no lo tengo. Ha salido Lan, Maicon. Ah, ah. Bueno, Dani Alves, Serna y Carvajal. Nada. Hostia, ¿no he puesto a Carvajal? ¿Cuántos tienes tú? Voy tres. Vale, yo llevo cuatro, venga. Vamos, que estamos cerquita. Vamos, Eva, que estamos cerquita. Sorrentino, me ha salido Mandanda, me ha salido Trap, Butrolan y Buffon. En serio, tío. En serio, tío. No ha salido ninguno. No. Queda la última tanda. Voy con el primer suplente a Ernest. No te deseo un carajo de suerte. Ojo, eh. Me han salido otros arqueros. Summer, Patricio, Rufier, Navas y Valdés. Tampoco, tío. Tampoco, tío. Tampoco. Cuatro a tres. Está parejito. Ojo. Godín. Toma. Godín, solamente. Pero ya llevo cinco, eh. Ojo. Shock, tres. Vamos, Eva, no podés dormir. Vamos, que falta nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, de nada. Vamos de nuevo. Otro. Queda poco. Cinco a tres va ganando Ernest. Ojo acá. Me ha salido Marés. El MD del Leicester. Cuaresma, Cone, Marlos y un Dinamarqués del Sevilla. Cron Deli, ¿no? Sí. No, nada. Nada, nada. No. Sánchez, el Uruguayo, Cuaresma, Melo y Holbit. Pero, ¿qué jugadores son esos, tío? Yo no puedo creer lo que están saliendo. No, no. Estoy muerto en tres, clavado. Ojo acá, eh. Ojo acá que hay varios. Hay varios. A ver. Neymar. No. Yo tampoco, la puta madre. No. Agüero. No, no lo hemos puesto ninguno. Agüero. Tampoco. Sánchez. Alexis, tampoco lo tengo. Tampoco, la concha de la lora. Reus, tampoco. Tampoco. Y Aguamellán, tampoco. Tampoco. Quedan cinco posiciones, Ernest. Cinco posiciones. Y me vas ganando por dos. Lo tengo bien, eh. Yo creo que ya tenés 175 mil monedas adentro. Me han salido Manolas, Corp, un alemán. Hawedes, un alemán. Tachidis, un griego. Y Bale. Bale. ¿Lo tenés? Sí. La que te parió. Llevo seis, colgado. Hostia. Ya casi, ya casi que tenga que... Ya está, ya. Para ganar, tengo que invocar uno en cada uno y que vos no invoques. Es casi imposible. Di María. Nada, ya salió antes. Jefferson. Alexis Sánchez. Joder, Alexis. Y Reus. Ninguno. No, nada. Me ha salido Martínez, me ha salido Jonás, me ha salido Schinter, me ha salido Arturo Vidal y me ha salido Hulky. Nada. Nada. Bueno, pues estarle, esperándole ya. Guarín, Moutinho, Hulk, Cahill y Balbuena. Ninguno. Nada. Tampoco. Y en la última posición, espero que no sea 7-4 porque es paliza, no creo. Me ha salido Orellano, un chileno, Mendy, Kebano, Piatti y Maike, un brasilero. Nada, ninguno. Nada de nada. Bueno, pues no ha estado mal, oye. Vengo aquí a tu canal, te quito así 250.000 monedas por la cara, no está mal, no está mal. Hemos terminado el desafío, paliza, paliza en Buenos Aires. Me ganaron, me gustaron y me golearon 6-3. La verdad que arranqué con el pie derecho con el héroe de Ronaldo y después hice un sapo terrible. Amigos, Ernest ha ganado 250.000 monedas en este desafío. Espero ahora irme a España, a Madrid, en busca de esas 250.000 monedas que me dejen en tablas. Espero no perder 500.000 porque me meto un corchazo en el medio de las bolas, literal. Así que, en la descripción del video van a encontrar el link de la revancha. Los invito a que se pasen, los invito a que vean también ese video, le den like y se suscriban al canal de Ernest porque tiene un contenido muy bueno y además los invito para que vean ese Totti de Messi que fue épico, épico, épico. Ernest, mil gracias por haber pasado. Esto no va a quedar así. Va a haber otro desafío en mi canal que espero ganar porque quedé recaliente. Bueno, yo solo decir eso, que se pasen al canal, o sea, bueno, al video de vuelta que va a estar ahí abajo en la descripción y que espero quitarte medio millonazo de monedas y sobre todo que ha sido un placer estar por aquí por este gran canal, fenómeno. El señor de los Totti, ahí donde estás. Hemos tenido una semana inolvidable. Amigos, esto ha sido todo, ya saben, en la descripción del video tienen el link de la revancha. Espero ganar y quedar en cero, o sea, ya monedas no me voy a poder llevar, pero si llego a quedar 500 mil monedas abajo me pego un tiro en las bolas. Espero que les haya gustado, like, suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!